A continuación vamos a realizar la develación de la fraca, por eso solicito la presencia del señor Jorge Luis Fernández Macís, coordinador de los EVAES del área de salud de Oriamuno, Pacaya y Tierra Blanca. Además solicito la presencia del señor Abdor Rivera, líder comunal, acá también al frente, a los compañeros de la Asociación de Desarrollo Integral, por lo que va a conducirlos al aplauso. Vamos a contar a la cuenta de uno, dos y tres. Y un fuerte aplauso, por favor. Santa Rosa de Oriamuno 2014, en agradecimiento a las juntas directivas de la Asociación de Vecinos Las Rosas, Municipalidad de Oriamuno, Asada Santa Rosa, Asociación de Desarrollo Integral Santa Rosa, Vecinos de la Comunidad, a la Dirección del Área de Salud Oriamuno, Pacaya y Tierra Blanca. Muchísimas gracias, de verdad, por todo ese esfuerzo y nuevamente un aplauso para todos ustedes. Reconocimientos por parte de la Asociación de Desarrollo Integral de Santa Rosa de Oriamuno, por su esfuerzo y apoyo desde la Rectoría del Área de Salud de Oriamuno, para con quien en el Distrito de Santa Rosa solicito la presencia de la doctora Sonia Echaveri Molina, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Doctora, la Asociación de Desarrollo Integral, como representante de los que hoy aquí reunidos, le hace entrega de este reconocimiento, en gratitud al apoyo brindado hacia este proyecto. Deseamos para usted, doctora, abundantes éxitos personales y laborales, que Dios continúe guiando tan importante labor. La comunidad de Santa Rosa reconoce en usted el apoyo que dio a cada uno de los dirigentes comunales para que hoy disfrutemos de tan valioso servicio. Sabemos que su labor en esta comunidad es sinónimo de desarrollo y bienestar social para todos los que la habitamos. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad que es un momento muy emotivo. No creo que me lo merezcan, como se los dije anteriormente, sino es gracias a un equipo que tengo muy comprometido, que estamos trabajando hombro a hombro para ustedes y por ustedes. Realmente este reconocimiento no lo acepto de forma personal, lo acepto por una institución tan grande que represento y que quiero. La Asociación de Desarrollo Integral le hace entrega de este reconocimiento en agradecimiento por su labor comunal realizada durante muchos años en esta subcomunidad. Hoy cada uno de los esfuerzos realizados por su persona son partes de este gran proyecto que hoy vemos hecho realidad. Nos sentimos honrados de un dirigente comunal que siempre ha tratado de velar porque nuestro pueblo cada día se enrumbe hacia el progreso. Muchísimas gracias, don Abdo. Fuerte el aplauso para ellos. Voy a ver si puedo hablar. La verdad es que estoy emocionado. Les agradezco este reconocimiento que me hace compañeros dirigentes comunales. Por eso lo recibo también. O es un agradecimiento también al apoyo que me dio mi familia durante muchísimos años, tal vez 35, 40 años. Gracias. 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 Gracias.